Es inevitable no empezar con un recorrido en el museo cuando conoces un nuevo lugar en el mundo. Acompáñame a dar un breve recorrido por las reliquias arqueológicas del Museo Maya de Cancún. Se encuentra en el kilómetro 16.5 de la zona hotelera de Cancún y se encuentra a 8 metros de altura como prevención ante un desastre natural. La primera sala del museo está dedicada a la arqueología de Quintana Roo. Su recorrido cronológico inicia con los enterramientos más antiguos que se han hallado en cuevas sumergidas de la costa quintanarroense, pasando por la historia de los sitios monumentales del sur del estado hasta el auge de la región norte de la entidad o costa oriental, previo al arribo de los conquistadores españoles. Las piezas reflejan el origen, desarrollo y estrategias de cambio de diversas ciudades, los ritos funerarios, elementos arquitectónicos, objetos rituales y domésticos que utilizaron los mayas de Quintana Roo a lo largo de 2.000 años de historia. La sala cierra con un breve esbozo de la conquista, la época colonial y la guerra de castas que tuvo lugar durante el siglo XIX. La segunda sala abunda sobre aspectos generales de la civilización maya, su relación con el medio ambiente, el origen, desarrollo y ocaso de sus ciudades, sus actividades económicas desde la agricultura, hasta el comercio, las características de las élites, gubernamentales y las guerras entre ellos, sus más importantes expresiones culturales como la escritura y el calendario y algunos de sus ritos como el juego de la pelota. Las piezas aquí exhibidas provienen tanto de excavaciones realizadas en Quintana Roo, así como el resto de los estados mexicanos que abarca el área maya. El museo te da acceso a la zona arqueológica de San Miguelito. En esta zona se conservan 14 estructuras distribuidas en cinco conjuntos arquitectónicos, como la zona de la Gran Pirámide, donde se alza el edificio principal de 8 metros de altura y 12 de base, un palacio y pequeños altares. Es momento de recargar energías. Nos vemos en la siguiente aventura, viajeros.